Soy el latido del tambor, que da vida a esta pasión, que se saba carnaval. De muera, mazul y negra, soy de robo, soy de cama, soy el latido del tambor. Que da vida a esta pasión, que se saba carnaval. De muera, mazul y negra, soy el latido del tambor, soy del robo, sí señor, soy... ¡Cama! ¡Y palma, 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 palma! ¡Sí, sí, 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 sí! Señoras y señores, llegó Camar, y empieza la fiesta. Si querías fiesta, acá tenés la fiesta, llega caravana y te pone a bailar. Si querías fiesta y querías carnaval, cántalo a su dinero, porque se viene el cabal. ¡Arranca el carnaval! ¡Arranca la fiesta! ¡Aúllelo! 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 ¡Porque vuelve, vuelve el cabal! ¡Aúllelo! ¡Aúllelo! Dicen por ahí que la tristeza, se va bailando y cantando sin parar. ¡Sí, sí, 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 sí! Dicen que la vida es una sola, que hay que vivirla con felicidad. ¡Viva, viva! Y tengo de pasión cuando te veo, brota el aire de amor, escamarca y conquisto tu corazón. ¡Y palma, 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 palma! Si querías fiesta, acá tenés la fiesta, llega caravana y te pone a bailar. ¡Arriba, arriba, arriba! Si querías fiesta y querías carnaval, cántalo a su dinero, porque se viene el cabal. ¡Y palma, 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 palma! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Sube, sube, sube, sube! Fiesta, si querías fiesta, se hace otra mano. ¡Dale, dale, 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 dale! Fiesta, si querías fiesta, viva el carnaval. ¡Sube, sube, 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 sube! Fiesta, si querías fiesta, se hace otra mano. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Fiesta, si querías fiesta, y que flote el carnaval. Fiesta, cuando te vende el cabal. Llega caravana y te pone a bailar. ¡Un, muy bien! Fiesta, Jesús, sube, sube, sube. Fiesta, quería carnaval, cántalo a su dinero, porque se vienen a mar. ¡Sí, eso! Porque se vienen a mar. ¿Por qué se quieren acabar? ¿Por qué se quieren acabar? ¡Eh! ¡Falda, falda, 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 falda! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Es tiempo de despertar! ¡Es tiempo de vivir en el carabal! ¡Deja de llevar por el ritmo del tambor! ¡Abre tu corazón porque vuelve! ¡Jabá! ¡Eh! ¡Que una armonía pueda existir! ¡Es tiempo de volver a la nariz! ¡Que un nuevo corazón pueda latir! ¡Latir al ritmo de la esencia de la vida! ¡Sabiduría para amar y proteger nuestro lugar! ¡Latir al ritmo de la esencia de la vida! ¡Latir al ritmo de la esencia de la vida! ¡Latir al ritmo de la esencia de la vida! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Va, va, va, va! ¡Arriba el canzón, lomo! ¡Arriba con el baisú! ¡Vamos a ponernos en el pie! ¡Vamos a bailar, señores! Que fue la mazuri negra, soy de lobo, yo soy de cama. Soy latido de todo, que la vida es la pasión, que se saca carnaval. ¡Sube, sube, sube! Que fue la mazuri negra, soy de lobo, yo soy de cama. Soy latido de todo, que la vida es la pasión, que se saca carnaval. ¡Vamos a bailar, señores! Soy de lobo, yo soy de cama. Soy latido de todo, que la vida es la pasión, que se saca carnaval. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba el canzón, lomo! ¡Llegó Camar! ¡Llegó la comparsa con más abajo! ¡Y palmas, 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 palmas! ¡Arriba! ¡Arriba la gente! ¡Arriba el corzódromo! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches, Gualeguaychú! ¡A ver la gente de Uruguay! ¿A dónde está la gente de Uruguay? ¡A ver! ¿A dónde está la gente de Argentina? ¿A dónde está la gente que vino a romperla? ¡A disfrutar de esta noche! ¡Porque se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Canta todo el mundo! ¡Cama! Suena un tambor y se despierta Mi campaña de tierra, mi campaña de tierra Soy Camar, soy Chay en mi canción Le suena un grito de revelación Mis palmas, 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 palmas ¡Qué buena noche! ¡Qué buena noche, carnaval! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba la gente! ¡Arriba la gente! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Una nemonía que va a existir Me siento volver a la raíz De un nuevo corazón vuelve a latir Ir al grito de la esencia de la vida Sabiduría para amar Y proteger nuestro lugar ¡Ven, ven! ¡Ven a latir al grito de la esencia de la vida! ¡Ven a latir al grito de la esencia de la vida! Sabiduría para amar Y respetar nuestro lugar ¡Canta el costumo, eh! ¡Canta el costumo, eh! ¡Canta el costumo, eh! ¡Canta el costumo, eh! ¡Es tiempo de despertar! ¡Abrir tu corazón como un portal! Comienza el viaje hacia un mundo ancestral Fuiste elegido tú, vuelo hacia la libertad Sos el guía, sos el guía, sos el guía Se atrapó la realidad Y en un momento de instrucción Tu misión recién está por comenzar ¡Dale, dale, 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 dale! Suena un tambor y se despierta La madre tierra, la madre tierra Soy Tamar, su chai es mi canción Me suena un grito de revelación Que nos arriesgamos en mi tierra Soy el ratido del tambor Soy del lobo, dice Dios Soy... Carnaval Que fue la mazuni negra Soy del lobo, yo soy de Camar Soy del lobo, yo soy de Camar Soy latido del tambor Que la vida es la pasión Que se llama carnaval Arriba, 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 arriba Que fue la mazuni negra Soy de lomo, yo soy de camón Soy latido de camón Que la vida, esta pasión Que se llama el carnaval Buena más un de grado Soy de lomo, yo soy de camón Soy latido de camón Que la vida, esta pasión Que se llama el carnaval Y palmas, 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 palmas Vamos a ponernos de pie No quiero ver a nadie sentado A ver las palmas, 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 palmas Arriba el consódromo, arriba el ganevaychú Señoras y señores, lleno a amar Y empieza la fiesta Si querías fiesta Acá tenés la fiesta Llega caravana Y te pones a bailar Si querías fiesta Y querías carnaval Canta a los urineros Porque se quiere grabar Arranca la fiesta Arranca el carnaval Abusen todos Abusen Porque se viene Se viene ¡Vamos! Dicen por ahí que la tristeza Se va bailando y cantando sin parar Dicen que la vida es una sola Y hay que vivirla con felicidad Y si la brujita te vuelve y no te suelta Es carnaval deja que todo te sorprenda Porque esta noche es perfecta La fiesta no puede parar Y que lo sepa todo el mundo Y que lo sepa el mundo entero Me vuelvo loco de pasión cuando te veo Se explota el aire de amor Es camar que conquistó tu corazón Olvida el carnaval Y si querías fiesta Acá tenés la fiesta Llega caravana Y te pones a bailar Si querías fiesta Y querías carnaval Es carnaval Es carnaval Porque se quiere grabar ¡Vamos! Palma, 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 palma Y el carnaval Cántalo, bailalo Que explote el aire de amor Porque la vida es una sola Porque la vida es una fiesta Fiesta, si querías fiesta Se hace gota mal Palma, 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 palma Fiesta, si querías fiesta Y el carnaval Arriba, 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 arriba Fiesta, si querías fiesta Se hace gota mal Dale, 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 dale Fiesta, si querías fiesta Y que flote el curso durmón Porque se viene a la fiesta Que debo comprar Se ganó a la barra Y te poné a bailar Si querías fiesta Y querías carnaval Y quitarás tu dinero Porque se viene a amar Porque se viene a amar Porque se viene a amar Y pata, palma, palma, palma A ver, a ver la tribuna más alegre A ver, todo el mundo bailando, dale Que no descarga la alegría, señores ¡Eso! Sigue, 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 sigue A ver, como dice ¿Qué hacemos? Palma, 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 palma ¿Qué hacemos? Palma, 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 palma Señoras y señores Esto es hermoso Esto es el carnaval de Guarebaichú Y te traemos la alegría Y te traemos la fiesta Si querías fiesta Alcá, te poné a bailar Si querías fiesta Y querías carnaval ¡Saltarás tu dinero! ¡Y lo hice! Porque se viene a amar ¡Y palma, 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 palma! ¡Arrancó la fiesta! ¡Arrancó el carnaval! ¡Eso! Dicen por ahí que la tristeza Se va bailando y cantando sin parar Dicen que la vida es una sola Y hay que vivirla con felicidad Y la vida Si la música se muerde y no te suelta Es carnaval de esta que todo te sorprenda Porque esta noche es perfecta La fiesta no puede parar Y que lo sepa roba el mundo Y que lo sepa el mundo entero Me vuelvo loco de pasión cuando te veo Se frota el aire de amor Es carnaval que conquistó tu corazón ¡Y lo hice! ¡Y lo hice! Si querías fiesta ¡Arriba, broma, chúbame! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fiesta, si querías fiesta Y que flota el carnaval! ¡Y que flota el carnaval! Porque se viene jamal Porque se viene jamal Porque se viene jamal ¡Esta! ¡Y palmas, 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 palmas! ¡Arriba todo el mundo, dale! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Qué buen carnaval! ¡Suscríbete al canal! ¡Y palmas, 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 palmas! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Es tiempo de despertar! ¡Es tiempo de vivir el carnaval! ¡Desta que llevar con el rito del tambor! ¡Abre tu corazón! ¡Porque vuelve jamal! ¡No! ¡Ven! ¡No! 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 Sabiduría para amar y proteger nuestro lugar Y a ti, al ritmo de la esencia de la vida Sabiduría para amar y respetar nuestro lugar Y a ti, a ti, a ti, a ti El tiempo de despertar Abrir tu corazón como un portal Comienza el viaje hacia un mundo ancestral Fuiste elegido yo, vuelo hacia la libertad Nos elguida sociedad, otra pura realidad Y en un mundo en destrucción Tu visión recién está por comenzar Suena un amor, cielo y tierra No es madre, tierra, no es madre, tierra Son jamás, su charla en mi canción Me suena un grito de revolución Y falta, 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 falta Que lindo que estás por todo Que lindo que estás carnal Arriba, dale, dale Sube, sube Arriba, dale, dale, dale Soy un negra, soy de lodo, soy de cama, soy latido del tambor, que la vida es la pasión, es que se llama carnaval. Soy un negra, soy de lodo, soy de cama, soy latido del tambor, que la vida es la pasión, es que se llama carnaval. Y palmas, 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 No quiero ver a nadie sentado, arriba, 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 señoras y señores, con todos ustedes, la madre sierra, la madre sierra, nunca más escucha mi canción, que suena un grito de revelación. Arriba con tu rumbo, señoras y señores, amor. ¡Qué buena voz ese! Sube, 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 sube. Como dice, a ver. Sabiduría para amar y proteger nuestro lugar. Allí, al fin de la esencia de la vida. Sabiduría para amar y respetar nuestro lugar. Es tiempo de despertar. Abrir tu corazón como un portal. Comienza el viaje hacia un mundo ancestral. Fuiste elegido, chamar. Vuelo hacia la libertad. Sos el día sos el día. Te atrajo la realidad. Es un mundo en destrucción. Tu misión recién está por comenzar. Suena un amor y se defienda, la madre tierra, la madre tierra. Soy camar, su chale en mi canción. Que suena un grito de revelación. Tengo el alma azulinera, soy del lobo, soy del amor, soy del todo, soy del amor Tengo el alma azulinera, soy del lobo, yo soy de camón Soy nacido del camón, que la vida es la pasión, es esa batalla Tengo el alma azulinera, soy del lobo, yo soy del camón Soy nacido del camón, que la vida es la pasión, es esa batalla Tengo el alma azulinera, soy del lobo, yo soy del camón Soy nacido del camón, que la vida es la pasión, es esa batalla Y palmas, 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 palmas Allá arriba, dale, arriba todo el mundo, dale ¡Eso! Y palmas, 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 palmas Y palmas, 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 palmas A ver cómo se palmas acá, a ver cómo se palmas allá Señoras y señores, para todos ustedes y para todo el mundo Llegó Camar, llegó Caravana y empieza la fiesta Si querías fiesta, acá tenés la fiesta Si llegas Caravana y te ponen a bailar Si querías fiesta y querías carnaval Cantarás un dinero porque se tiene Camar Arrancó Cerradal, arrancó la alegría A un ciego a dos Dicen por ahí que la tristeza se va bailando y cantando sin parar Dicen que la vida es una sola y hay que vivirla con felicidad Si la música te vuelve y no te suelta Es carnaval y deja que todo te sorprenda Porque esta noche es perfecta, la fiesta no puede parar Y que lo sepa todo el mundo Y que lo sepa el mundo entero Me vuelvo loco de pasión cuando te veo Si explota el aire de amor, está mal que conquistó tu corazón Y que lo sepa el aire de amor, está mal que conquistó tu corazón Si llegas Caravana y te ponen a bailar Si querías fiesta y querías carnaval Y que ganas un dinero porque se tiene Camar Palmas, 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 palmas del Seymour. ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube esa', si querías pesca. ¡Si que flote el carnaval! ¡Tú creías quitar con tu carnaval! ¡Señoría,árara, y agua! ¡Si querías pesca y querías carnaval! ¡No fotos un dinero! ¡Porque se viene el amar! ¡Porque se viene el amar! ¡Porque se viene el amar! Eso es palma, 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 palma Ponete de pie, ponete de pie, por supuesto Dale, vamos a hacer palma ¡Listo! ¡Sale, pulala! ¡Sale, pulala! ¡Sale, pulala! ¡Sale, pulala! Suena un tambor y se desvenda La madre tierra, la madre tierra Soy camar, soy sal en mi canción Resuelo un grito de bebé ¡Eh! ¡Va, va! ¡Falma, palma, 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 palma! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Es tiempo de despertar Es tiempo de vivir en carnaval Deja que se va con el grito de gran flor Abuse mi corazón Y se vuelve ¡Vamos! Como una memoria pueda existir Es tiempo de volver a la nariz Tu nuevo corazón fuera de ti ¡A ti! Al ritmo de la esencia de la vida Sabiduría para amar Y proteger nuestro lugar ¡Vamos! Al ritmo de la esencia de la vida Sabiduría para amar Y respetar nuestro lugar ¡Vamos! 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 de despertar, abrí tu corazón como un portal, comienza el viaje hacia un grito ancestral. Fuiste elegido, chaval, vuelo hacia la libertad, sos el guía, sos el chaval, te atrapó la realidad, en un mundo en destrucción, tu visión no es en esta condición. Fuiste elegido, chaval, la fuerza, mi madre tierra, mi madre tierra, soy jamal, soy chaval, es mi canción, me suena un grito de revelación. Fuiste elegido, chaval, la fuerza, mi madre tierra, mi madre tierra, mi madre tierra, y con región, deいて el monstro, mi madre tierra, mi madre tierra, y con toda esa condición. Fuiste elegido. Affiliado y equilibrio, chaval, la fuerza, mi madre tierra, twistado. Fuiste elegido, la fuerza, el coalition nos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!